2 ¿Por qué no lo pongo debajo de un palito, de un palo de esos? ¿Es que el palito es? ¿Lo pintan? Lo pintan de blanco rápido Le ponen cremita Esa huevita ahí, colora, cuando salga ya ahí, todas las cosas. Oye, la gente parece que está lleno esto. Bueno, el fin de semana. Mucha gente viene a coger fresco, a tomar café, como ahí hay un McDonald's. Pero hoy es sábado, que todo el mundo sale a hacer sus diligencias y eso. Allí estaba cogiendo uno o dos parques, mira aquí, ah mira si se está cogiendo dos. Olvídate, esta no tiene una estaciona, como dice, mira, todo viroteado. Mira, la tercera ya, ya escuché que haces aquí. Mira, allí salió uno. Eso lo vimos ahorita nosotros frente a nosotros, porque si me acuerdo, el cosito está todo echado. Y este se va a salir también. No, no creo. Está hablando ahí con la que está en el cajo. Ahí se está cogiendo, ¿eh? Hay un cajito ahí. Y entonces lo tumbaron y ahora lo hicieron todo nuevecito. Apartamento para que lo dañen otra vez. Nuevecito. Ah. Le arreglaron el lugar bien. Pero para nada, porque lo que se meten aquí son sabatinas. Ya, 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 eso fue difícil para, mira, este fue mi primer trabajo. ¿Qué es esto aquí? Cigarro. ¿Cómo hacen? Aquí hacen los cigarros. Esta es la Consolidate. Me llaman Consolidate. Aquí hacen cigarros con miel, cigarros dulces, cigarros de todo. Mi abuela fumaba mucho cigarros y se comía la puntita. Y lo mucho que le duran los dientes con eso. Y ella escupía siempre. Y yo, ay, abuela, esa puerca. Y los que más cantaban, porque los soldados, soldaban. Ella masticaba, masticaba. Los peloteros. Así. Lo ves tú. Y de. Y de. Por qué será que esta gente escupe tanto? Y es que usan eso. Otros usan chicles. Le meten unas pelotas y los ve uno con un cachete. Titos. Fruits. Y hola. y 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 yo tengo una librería en casa pero fíjate cuando esta nena se graduó la hija de los y creo que los libros le salían así si los libros son caros para los estudios entonces a veces hay libros ahí que tienen eso pero como la gente aquí ya casi nadie quiere estudiar todo es por el computador todo es por el computador todo eso es lo que pasó allá es que no lo quieren mantener y no se pongan la casa online y no lo van a matar y estuvieron perreando sigue derecho sigue derecho que está patita está patita está patita está patita pero esta violanda llena esta mano derecha mano derecha no 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 ay yo le decía es el tapón es que se partió ahí pero es un tapón ese tapón antes eso no había que encaminarlo a pie eso lo hicieron con la agencia curiosidades y algo más mira alcaldía digital un burro aquí aquí un burro aquí aquí metido pero hay mano derecha cuidado con este le tengo es el mano derecha es el mano derecha es el mano derecha lo hizo usted lo hizo efe lo hizo con este leen es Efe el tanquismo son este leen hace que el тел avaló la Se lo vi, se lo dios Mira, mira Ah, que nice Aquí ya van a hacer las actividades Mira, están lavando Se lo voy a inaugurar El 19 de febrero Y allí al frente Encontraron, cuando compieron Hicieron unas cuevas ahí Había hermosamente Aquí a la izquierda Y luego a la izquierda Y nos vamos Se encontraron un hueso Un hueso Parece que era un cementerio Donde hicieron la plaza Antes la gente Aquí a la izquierda Este, la gente Me parece que antes Empezaban en Donde se morían Sí Siempre que esto debe ser Por allá de 2800 Ay, bendito Si creo que Pero acuérdate que antes Mucha gente se moría Este Como dicen Que son este Personas este Espirituales Sanca Esas Personas que sí Que eran grandes De Pablo En fe Sí Mira otra ahí Ah Más chiquita que esta Ella es la Hablando Esco de Están Que Que Un Un Estás apagando El cartoncito de Betty Ay esto no está funcionando No, esa es la fotografía La fotografía Una foto Una foto Una foto Mi papel Esta foto Esta foto Esta foto Intentador No, 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 no se le está aquí ahora que siempre tienen la gasolinera porque ahí está 84 y 95 pero pero y y la blanca y se va a meterle este ahora ay dios mío señor aquí la gente es guapa aquí donde echan las cajeras de noche a ver si Jackie sabe donde estaría por donde doblamos para ir voy a bajar por el frecuencia de la hora voy a bajar por el frecuencia de la hora ayer y y ayer No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.